Le preguntan por el dorsal 10 y dice que eso es de Luka Modric, que es una leyenda del Real Madrid y que ni mucho menos se ha llegado aquí para quitarle el número a nadie. Le preguntan por Vinicius y desvela que el propio Vinicius le ha escrito varias veces para pedirle que viniera al Real Madrid a jugar junto a él en la delantera. ¿Le va a costar a la prensa generar campañitas de estar desestabilizando el vestuario y más rollo y tal? Le va a costar porque Mbappé ha ofrecido una rueda de prensa impecable. Lo importante es lo que haga dentro del terreno de juego, obviamente, pero no está de más que fuera del mismo se ponga a torear como ha toreado a los medios de comunicación. Andio. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos con el tercer vídeo del día, el segundo en contexto Mbappé. Ya sabéis que, bueno, no sepáis, hay un vídeo justo anterior a este en el que habló de lo que fue su presentación sobre el césped del Santiago Bernabéu. Algunos detalles que me habían llamado la atención, como por ejemplo el mensaje que manda el Real Madrid, el guiño a Cristiano Ronaldo, las lágrimas de Fais Alamari, etcétera, etcétera. Y ahora quería hacer una segunda parte, ¿no? Por así decirlo, con lo que ha sucedido en la rueda de prensa. Ya sabéis que yo tenía muchas ganas de escuchar a este chico en sala de prensa. Creo que había muchas explicaciones que dar. Quería ver cómo se desenvolvía en ese sentido. Y lo cierto es que ha sido una rueda de prensa impecable. Por cierto, es el tercer vídeo, pero no último del día, porque quedan dos más por publicarse hoy. Hoy se trabaja, hoy la gente le dirá que no he trabajado. Hoy cinco vídeos, no sé a qué hora los voy a clavar, porque tampoco es un plan de meter un vídeo cada hora y media. Pero bueno, que vais a tener cinco vídeos en el canal. Lo primero que hay que comentar en la rueda de prensa de Mbappé, yo creo que son dos cosas. Una, que habla mejor castellano que Cristóbal Soria, lo cual pues tampoco tiene mucho mérito, pero hay que decirlo. O sea, Cristóbal Soria, que cada vez que habla, aparte de que se ha bebido una botella de voz cantera, lo digo porque no se entiende nada, básicamente. Oye, pues te llega Kylian Mbappé, francés, tal, y te suelta lo que te ha sueltado hoy en castellano y te llama poderosamente la atención, claro que sí. Y la segunda, oye, este chico será lo que sea, ya lo hemos hablado muchas veces estos años, pero inteligente es un rato. Inteligente es un rato y lo bien que ha toreado a los medios de comunicación a mí me deja bastante tranquilo, porque se le ve con tablas en ese sentido. Ahora, le van a meter mierda a este cada vez que puedan, yo ya lo voy avisando, no descarto incluso rabia de los santis esta misma semana, y mira que todavía no ha debutado este chico, porque a la prensa le sienta muy mal que haya un tío que se ponga a torearlos. Lo lleva fatal. O sea, la prensa quiere que tú contestes a una pregunta dándole carnaza. O que tires de topicazos, los típicos topicazos, bueno, ya está, el fútbol es 11 contra 11, no es rival pequeño, no sé qué, no sé cuál, todo tal. Pero que no hagas lo de Mbappé. ¿Y qué es lo de Mbappé? Lo de Mbappé hoy es torear, torear, reírse de tal, no entrar al trapo, que tú me dices algo sobre el dorsal de Luka Modric, pues yo te voy a decir que qué bobada es esa, que el dorsal de que Modric es una leyenda, tal, 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 tal. Que tú me intentas meter ahí un poquito el bisturí a ver si Vinicius tal, pues yo te voy a desvelar que a mí Vinicius me ha escrito para que yo viniera a Madrid. Quiero decir, no sabe cómo funciona la prensa deportiva española, lo va a saber durante los próximos años y va a flipar en colores, porque yo estoy convencido de que esto en otro sitio no lo hay, pero sí que sabe manejarse ante un micrófono, tiene ya muchas tablas, ha sufrido mucha presión mediática en Francia, o sea que tampoco le va a abrumar esto, pero repito que me ha parecido modélica la rueda de prensa, ha sido larga además, ha durado, pues no sé si han sido más de 30-35 minutos, una cosa así, muchas preguntas, muy bien, con mucho, con muy buen ritmo las respuestas, no se ha trabado en ningún momento, tenía muy claro lo que había que decir, lo que no había que decir, no ha querido entrar en ese año 2022, en por qué se quedó en París y no vino el Real Madrid, sí que ha repetido varias veces que ha ganado, que por fin han ganado, que cumplir su sueño no tiene que ver con el tema del dinero, básicamente que si hubiera sido por un tema de dinero se hubiera quedado en París, esto lo sabemos todos, o sea, por dinero, si hubiera hecho las cosas por dinero como a mi modo de ver las ha hecho en años anteriores, a mí no seguiría en París o estaría en Arabia Saudí, pero bueno, he rescatado en mi cuenta de Twitter las que para mí son las declaraciones más importantes de la rueda de prensa, vamos a empezar a analizarlas, en primer lugar dice que su primer recuerdo como madridista fue Zidane y que después su ídolo fue Cristiano Ronaldo y ahí empezó a mirar todos los partidos, ahora ya no los puedo ver porque los voy a jugar, es un placer cumplir el sueño que tenía desde niño, dice Kylian Mbappé, luego añade, tuve muchas ofertas de otros clubes, pero siempre dejé claro que iría al Real Madrid el día que saliera de París, mi sueño era este y siempre lo tuve claro. Yo creo que esta es de las pocas cosas que hemos hablado en el canal alguna vez y esto sí que me suena totalmente creíble, o sea, dejando a un lado que siempre llevo su carrera por lo económico hasta el día de hoy, yo sí que me creía que si algún día salía de París era para ir al Real Madrid. Yo no lo veía, no veía a Mbappé yéndose al City, al Liverpool, el Liverpool que lo ha querido varios años, oyéndose a Arabia Saudí y tal, y mira que ofertas como él mismo ha reconocido no le iban a faltar y el Liverpool estuvo pujando fuerte, sobre todo en 2022 y tal, pero que si en algún momento salía de París, si en algún momento abandonaba su país de hecho, era para ir al Real Madrid. Y así ha sido, hay que reconocer que en ese sentido ha sido verdad. El primer movimiento que ha hecho fuera de Francia ha sido para recalar en el Real Madrid. Seguimos con las declaraciones de Kylian Mbappé, dice, Florentino Pérez me ayudó desde el primer día, tanto a mí como a mi familia. Soy futbolista, pero antes soy persona y para mí es importante saber que el jefe del Real Madrid me quería. Comenta que los franceses siempre me decían que viniera al Real Madrid, que es el mejor del mundo, los franceses que juegan en el equipo blanco, es decir, Camavinga, Chuameni, Mendy, etc. Y Vinicius me decía que viniera a jugar junto a él arriba, en el Real Madrid. Es bueno saber que los propios jugadores querían que viniera. Aquí ya tiene un problema el club blanco. O sea, el club blanco no, perdón, la prensa que cubre al club blanco e incluso la prensa que no cubre al club blanco, pero se dedica a meter mierda. Y es Kylian Mbappé diciendo públicamente que Vinicius le ha escrito mensajes para decirle, ven al Real Madrid a jugar conmigo. Lo digo porque esta estaba cantadísima que iba a caer en la quiniela de los capítulos de campaña de acoso y de ribotal o de las crisis que te iban a montar en el Real Madrid. Una de las primeras era Vinicius y Mbappé mal rollo en el vestuario. Esa estaba escrita antes de que sucediera, como estuvo su momento escrita, la de Vinicius y Bellingham se llevan mal. Que luego sabemos todo que era mentira, obviamente. Bueno, pues minuto cero, cero es que ni siquiera ha entrenado con Vinicius todavía aquí en el Real Madrid. Pues ya el chico ha dicho, oye, a mí me ha escrito Vinicius para que venga a jugar con él al Real Madrid. Es decir, el propio Vinicius, que además siempre ha estado muy activo en redes sociales, está en ese sentido, ha contactado directamente con el futbolista francés y le ha dicho, ven aquí. Así que, salvo que los santis me lo maquillen de alguna manera muy, yo que sé, muy rebuscada tal, cosa que yo no descarto, esta parte de la crisis que va a desatarse en el Real Madrid, esta en concreto no te la van a poder vender. Seguimos con partes de la rueda de prensa. Dice que espera poder estar en la Supercopa de Europa, ojo, esto es importante, el 14 de agosto, pero tengo que estar listo y también depende del míster. Digo que esto es importante porque ahora hay muchas dudas sobre qué va a pasar con Kylian Mbappé. Le han preguntado, evidentemente, sobre si se va a operar de la nariz, cuánto tiempo va a descansar tal, y él aquí sí que no ha querido responder. Ha dicho que se pone en manos de los servicios médicos del club, que está en constante conversación con ellos, tanto con los servicios médicos como con el cuerpo técnico, que ahora pues valorará lo que hay encima de la mesa. Él tiene un problema evidente con la nariz, verá si se opera, si no, cuánto tiempo tiene de descanso y que estará cuando el Real Madrid le diga que tiene que estar. Es decir, si el Real Madrid le dice que tiene que ir a la gira de Estados Unidos, irá a la gira de Estados Unidos. Si el Real Madrid le dice que tiene que estar después de la gira de Estados Unidos, pues para que descanse un poquito tal, pues que después de la gira de Estados Unidos, pero que su intención es estar preparado para jugar la Supercopa de Europa. Recordad, 14 de agosto, menos de un mes ya, para ese partido contra Atalanta en Varsovia. 9 de la noche. Veremos qué pasa con Mbappé en el tema de la nariz, operación, descanso, etcétera, etcétera. Rematamos ya la faena. Dice, aquí reconoce que el 1-2-3 a la Madrid, que dijo en Santiago Bernabéu, fue un guiño a Cristiano Ronaldo, siempre fue mi ídolo y ahora es mi amigo. Me da consejos y es importante para mí. Y en esta foto sale Mbappé siendo un niño junto con Cristiano Ronaldo. Y aquí le han preguntado por el dorsal. Pregunta de un periodista del diario ASC, que la verdad es que se la ha pegado el pobre hombre. Le ha dicho el dorsal número 10, porque se pone, se lleva al 9 y tal, pero el 10 lo tiene Luka Modric. Y no es que haya estado elegante, Mbappé, que también, sino que ha estado súper respetuoso con la figura del Corato. Dice, jugar con el 10 en lugar de con el 9, el número 10 es de Luka Modric, campeón de todo y leyenda del Real Madrid. Para mí es un honor jugar al lado de un futbolista como él. Puedo jugar con el dorsal 22, 29 o 48. El dorsal no es importante para mí. Y le preguntan por la noche, que qué tal noche ha pasado, cómo ha sido tal. Y dice que ha dormido una hora, que no podía dormir. Y añade, me levanté con las ganas de disfrutar cada segundo de este día. Recordaré toda mi vida lo que ha sucedido hoy. Y ya para terminar, me llama la atención estas declaraciones sobre Endri. Le ha preguntado una periodista brasileña sobre Endri, que va a ser presentado la semana que viene y que va a compartir el vestuario con Mbappé esta misma temporada ya. Y dice, Mbappé, mucha gente me habla muy bien de Endri. No lo he visto jugar mucho, pero cuando firmas por el Real Madrid significa que eres un gran talento. Es joven y tendrá que aprender cosas, pero si necesita un consejo o una ayuda, estaré aquí. Me ha parecido una declaración bastante paternal, por así decirlo. Al final llegan los dos juntos, pero en escalones totalmente diferentes. Mbappé llega para ser indiscutible y si puede ser el mejor del mundo y Endri llega para una etapa casi también un poco formativa. Ese salto desde Sudamérica a Europa se va a tener que ir adaptando. No es nada fácil. Todos han tenido un periodo de adaptación. Le está costando a Víctor Roque en el Barcelona. El Real Madrid con Vinicius y Rodrigo tuvo que esperar unos meses a ver cómo se adaptaban a Castilla, España, etcétera, etcétera. O sea, que en ese sentido creo que ha estado bastante cariñoso, por decirlo de alguna manera, a Kylian Mbappé. Y ese es el resumen que yo hago de la rueda de prensa. Repito, ha sido muy larga, muchas preguntas, pero bueno, a mí lo más interesante es lo que he ido destacando en Twitter y me ha gustado, sobre todo la reflexión que ha hecho con lo de Luka Modric, que podría haber dicho perfectamente, no, el 10 es de Luka Modric, yo tengo, cojo el 9 que estaba libre y ya está, ya está, ha sido elegante, muy respetuoso, habla con una verdadera admiración de Luka Modric y esto conecta con lo que yo he dicho muchas veces. Sigo pensando, como he comentado en las últimas semanas, que Mbappé no va a llegar aquí como un elefante en una cacharrería, no va a entrar así, creo que va a tener un perfil un poco más bajo porque él ha sacado el nombre, ¿no? Tú abres mañana la puerta del vestuario de Madrid, te recibe Luka Modric con seis copas de Europa y a ver qué le dices tú a Luka Modric. Pero es que no te recibe Luka Modric, te recibe Carvajal con seis copas de Europa, una Eurocopa después de haberte eliminado a ti, etcétera, etcétera. ¿Y qué le vas a decir a Carvajal? Entonces creo que Mbappé sabe muy bien dónde está y sobre todo lo sabe porque para mí la frase que mejor resume la rueda de prensa de Mbappé ha sido la de, el Real Madrid ha ganado antes de que llegara yo, va a ganar después de que yo me vaya del club, lo que yo quiero es ganar con el Real Madrid. Creo que eso es perfecto, lo sabe. Esto no es París. El Real Madrid antes de Mbappé ya ganaba. El Real Madrid después de Mbappé va a seguir ganando. Lo único que puede hacer Mbappé en este sentido es ganar junto al Real Madrid porque nunca, nunca va a estar por encima del club blanco. Pero ni él, ni Zidane, ni Paco Gento, que el nos ocurra. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.